El Chucky Lozano es campeón de la Serie A, se convierte en el primer mexicano en conseguir esta hazaña. Pero, ¿qué tanta es la aportación del Chucky en este logro? ¿Se le debe desmeritar por no lograr anotar muchos goles o no ser el titular indiscutible? En este video tendrás la respuesta, pero antes te diremos los 7 pasos claves que siguió Irving Lozano para llegar a este punto, al punto de ganar el Scudetto. Irving Lozano es uno de los jugadores mexicanos más importantes de los últimos años. Se ha convertido en un futbolista fundamental en los clubes donde ha participado, siendo una joven promesa en el Pachuca hasta consolidarse en el fútbol europeo con el PCB de Países Bajos. Para pasar a ser un sólido referente del fútbol mexicano al ser campeón con el Napoli de Italia. Paso 1. Su debut como futbolista profesional. Todo empezó el 8 de febrero del 2014. En aquel día, el Chucky entraría al minuto 84 del encuentro con la playera del Pachuca, portando el número 70 en la espalda para enfrentar a las Águilas del América, marcando así su inicio en su carrera como profesional. Pero eso no es todo. Ese mismo día también anotaría su primer gol a los 5 minutos de haber pisado el campo. El mexicano le daría la victoria a su equipo, marcando el 1-0 definitivo. Paso 2. Irving Lozano se consolidaría con el Pachuca. Siendo titular y aportando con goles y asistencias. En la temporada 2013-2014, anotaría 5 goles y 4 asistencias. En la 2014-2015, 9 goles y 7 asistencias. Y en el 2015-2016, 12 goles y 10 asistencias. Sus buenas actuaciones tendrían recompensa, pues el 10 de febrero del 2016, debutaría con la selección mexicana de Juan Carlos Osorio frente al cuadro de Senegal en un partido amistoso. Posterior a su debut, participaría en la Copa América Centenario y Juegos Olímpicos de Río 2016. Paso 3. Sus primeros títulos con los Tuzos. Su primer campeonato se dio en el Clausura 2016 con el Pachuca. En estos momentos, el Chucky ya era considerado un referente del equipo. Los Tuzos superaron al Monterrey en la final con un marcador global de 2-1. También se consagraría con su primer título internacional al ser campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF en la edición 2016-2017. Y aparte de ser botín de oro, al terminar como máximo goleador de la competición. Paso 4. Su traspaso al PSB. Significaría un gran paso en su carrera. El mexicano llegaría al conjunto de Países Bajos en junio del 2017, por 9 millones de dólares y 6 años de contrato. Rápidamente se haría de un lugar en el cuadro titular, tras destacar por sus habilidades de extremo derecho. En este equipo viviría la mejor cuota de goles en toda su carrera, al anotar 21 goles en la temporada 2018-2019. Fue campeón de la Eredivisie en la temporada 2007-2018 y participó por primera vez en la UEFA Champions League. Paso 5. Se convierte en el más caro de la historia. Después de su exitoso paso por el PSB, el Chucky Lozano estaría bajo el interés de clubes grandes de Europa. Según medios europeos en el 2018, equipos como la Juventus, el Arsenal, el Manchester United y el Barcelona tenían la intención de ficharlo. Pero al final, el Napoli en el 2019 pagaría la cláusula de rescisión del mexicano al PSB por 42 millones de euros, contratando sus servicios por 5 años, convirtiéndose en ese momento en el fichaje más caro de la historia del Napoli, en la venta más cara del PSB y el traspaso más alto de un mexicano en toda la historia. Paso 2. Gol a Alemania. No podemos decir que el Chucky Lozano ha tenido muchos momentos importantes con la selección nacional de México. Su participación ha sido discreta, pero metió uno de los goles más gritados por los mexicanos en la historia. En el 2018, el Chucky sería titular en el partido de fase de grupos entre México y Alemania. El partido finalizaría 1-0 gracias a ese gol, que se convertiría en un momento antológico para los mexicanos, ya que en la historia de los mundiales, la selección nunca le había podido ganar a los alemanes y a una potencia del fútbol mundial. Paso 1. Primer mexicano en conquistar la Serie A. Después de 4 años con el Napoli, Irving Lozano lograría ser campeón de la liga italiana. Tras 33 años, el Napoli se llevaría el trofeo a sus vitrinas. Y aunque en esta temporada el mexicano viviría una de sus peores cosechas de goles en todos sus años como jugador profesional, su labor a la defensiva sería la que destacaría. El Chucky tomó un rol más asociativo. Según información de Fox Deportes, promedió un total de 2.98 intercepciones de pelota, 1.06 balones recuperados y 1.52 pases efectivos por cada 90 minutos, 23 pases acertados por juego y 0.93 pases claves precisos. Todos estos números serían mayores a los de una temporada anterior, aumentando su participación en cuanto a la defensiva, pases y duelos sobre el terreno de juego. Participó en 31 de 33 partidos posibles, rotando con su compañero Mateo Politano en la misma posición. Y después de conseguir el campeonato, su entrenador destacó que el Chucky es un jugador fuerte, con carácter y garra para jugar, siendo su personalidad lo que le ha puesto en ese nivel, entregando su madurez y fuerza en este año. En total, Irving Lozano disputó 19 alineaciones como titular. Y con los hechos planteados durante el video, sin duda el mérito de Irving Lozano como campeón del Napoli es innegable. Este logro quedará para la historia al ser el primer mexicano en conseguir este importante campeonato.